¡Suscríbete al canal! Y empezamos con el vídeo chicos, ¡vamos allá! No lo olvides, dale like al vídeo por favor y suscríbete. ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien, así que vamos a empezar a duplicar. Así que tengo un Easy como estáis viendo, ahí lo tenemos. Y luego tengo un LG RH8 que vale 0 dólares. Para la gente que le sale que vale 95.000 es porque no están registrados en el social club. Simplemente te registras una vez, vas al modo creador y te lo pide. Así que, en fin, necesitamos un Easy, necesitamos un LG RH8, necesitamos Terrorbyte y centro de operaciones. Así que empezamos con el truco, lo único que voy a hacer es sacar el Easy que voy a usar para duplicar. Y luego tenemos que conseguir dos estrellas de policía, o tres, o una, o cuatro, o cinco, o las que sean. Simplemente para que venga la policía y que nos maten. Y así llevan nuestro coche que acabamos de sacar del garaje, que lo lleven al depósito, ¿vale? Así que fijaros, simplemente intento conseguir unas dos o tres estrellas. Vale, pues no sé, empezamos a disparar, a hacer el tonto un poco por ahí. Vale, chicos, os recuerdo que tengo cuentas en venta, acabo de publicar una en Instagram, ¿vale? Si a alguien le interesa una cuenta, comprarla ya chetada con dinero, con nivel más o menos bueno, todo comprado, pues que me hable por Instagram, ¿vale? Lo de la interfaz la pongo porque la tenía en no y no veía las estrellas, pero bueno, tenemos dos estrellas de momento. Vale, con dos nos sirve, con una también, simplemente nos tienen que matar, ¿vale? El primer paso es que nos maten y que tengamos nuestro coche personal en la calle. Así que nada, aquí para hacer el tonto y el gracioso, pues intento conseguir tres estrellas y luego ya dejaré que me maten y ya está. Vale, chavales, tampoco hay que esperar tanto, así que lo dejáis así, en plan, con dos estrellas o tres nos vale. Así que dejo que me mate y fijaros arriba a la izquierda nos pondrá, te ha detenido la policía y se han llevado tu coche al depósito. Tu vehículo personal ha sido llevado al depósito de la policía, ¿vale? Entonces bien, y lo que tenemos que hacer ahora es pedir nuestro Terrorbyte, rápidamente le damos a solicitar y nos vamos a llamar a nuestra asistente, ¿vale? Os lo estoy demostrando y ahora lo haré de verdad, ¿vale? Así que el menú de interacción, vehículos en propiedad, centro Terrorbyte, solicitar Terrorbyte y rápidamente nos vamos a nuestra asistente y llamamos y spameamos X todo el rato para que nos solicite nuestro vehículo personal que ha sido depositado. Fijaros, lo hacemos súper rápido y ya está. Y ahora nos llegará a nuestro coche como si fuera el Terrorbyte, ¿vale? O sea, ahora el coche que hemos solicitado para que nos lo devuelvan del depósito llega como si fuera un Terrorbyte, ¿vale? Así que vamos a ir a buscarlo. Vale, chavales, nos llegará como si fuera un Terrorbyte, así que vamos a ir a buscarlo y pedimos centro de operaciones. No importa después o antes, hay que pedir centro de operaciones. Ahora lo vais a ver, ¿vale? En cuanto lo haga yo, lo hacéis vosotros también. Vale, fijaros, me montaré y rápidamente se cambiará el coche a otro diferente porque, ¿vale? Aquí pido centro de operaciones, lo podéis pedir ahora o después, no importa. Y el coche se va a cambiar, es como si se va a modear, porque le van a pasar las mejoras del centro de operaciones a Ilyssi que tengo aquí llevándolo. O sea, es este. Entonces, este, ahora el juego lo cuenta como si fuera un centro de operaciones, copiándolo del propio coche que hemos usado para duplicar. O sea, el coche que hemos usado para duplicar es como si se ha transformado en centro de operaciones, ¿vale? O sea, yo he solicitado el Terrorbyte, rápidamente he llamado a mi asistente, me llegó como si fuera un Terrorbyte. Mi propio coche personal, entonces solicitamos centro de operaciones y vamos a buscar nuestro coche, el personal que nos sale en el mapa. Y ahora lo que voy a hacer es entrar a mi garaje, el ático 1, es donde tengo el LJRH8, porque ahora es cuando se va a duplicar. En vez de modear, se va a duplicar. El que es un LJRH8 que tengo aquí, en este garaje, se va a transformar en un Ilyssi. ¿Vale? Seguidme en los pasos. Igual como lo he dicho yo, hacedlo vosotros. ¿Vale? Fijaros, aquí salgo con el LJRH8 y lo único que tenía que hacer es salir y coger el coche que dejé en la puerta. ¿Vale? Ahí está a la derecha. Yo pensé que se ha devuelto al centro de operaciones y fui hasta ahí y volví. Luego me di cuenta que no, que no está ahí. Así que de la vuelta y volví. ¿Vale, chicos? Simplemente sacamos el LJRH8 y nos montamos en el Ilyssi que hemos dejado frente a la puerta. ¿Vale? Como os decía, aquí de la vuelta para nada, ¿vale? Llegué hasta aquí y dije, hostia, pues el coche no está. Así que volví por mi propio camino otra vez y ahí tenía el Ilyssi, ¿vale? Y entonces es lo que tenía que hacer yo. Es bajarme del LJRH8, coger el Ilyssi y meterlo al garaje ático 1. Pero acordaros, siempre sacar el coche, ¿vale? Sacar el LJRH8, lo dejáis en la calle y cogéis este, el Ilyssi que habéis dejado en la puerta. Lo guardaré en el ático 1. Espero que me hayáis entendido bien, como hice más cosas. Pero creo que es súper fácil, ¿vale? Llamar al Terrorbyte, luego rápidamente llamar al asistente para recuperar el coche que nos llevó la policía. Y ya luego nada, simplemente aparecerá el coche que queremos duplicar. Saldrá como fuera el Terrorbyte. Así que vamos a buscarlo, solicitamos centro de operaciones, llegamos a nuestro garaje, lo dejamos en la calle, sacamos el LJRH8 a la calle y metemos el Ilyssi y lo metemos ahí y ya está. Y como habéis visto, luego le he dado a almacenar centro de operaciones y lo que hace es spamear otra vez. Se quita el coche y se vuelve. Entonces se ha duplicado. Este es el original que tenía aquí y ese azul que está modeado también es la copia. ¿Vale, chicos? Espero que me hayáis entendido. Lo volveré a subir, si hace falta. Si no me habéis entendido bien, lo volveré a subir, ¿vale? Pero creo que es facilísimo de hacer y se entiende perfectamente. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!